Varias cosas. No sé cómo llamar la obra, pero la obra tiene un nombre, evidentemente. No sé cómo llamarla. Primero, o sea, yo no quiero en este programa, y algunos se molestan conmigo, porque a mí no me gustan algunos estilos de descalificación hacia personas. No, a mí me gusta, mi estilo, respeto el de ellos, es mostrar los hechos y hacer algunas consideraciones, lo más cercano posible a un análisis imparcial. No objetivo, porque el periodismo no es objetivo, porque el que lo hace son seres humanos, son personas, tienen sentimientos y reaccionados. Fíjense, ayer sucedió lo que nosotros esperábamos que iba a suceder. El reconocimiento o la reunión. Vamos a ponerlo. Los hechos fueron estos. Ayer en el Palacio de Miraflores se reunieron los gobernadores en este proceso que pasó electos con el presidente Nicolás. Estoy usando la versión de los medios de comunicación. El que yo lo crea o no lo crea presidente es otra cosa, pero los hechos se reunieron. Se reunió el gobernador de Cogedes, el de Nueva Esparta, y el del Zulia, que fue el primero. Ese no iba a apelar ese 8. Se reunieron. ¿Y qué creen ustedes que pasó? ¿Qué creen ustedes que se dijo en esa reunión? Está pasando lo que hemos dicho. Ellos llegan abarrados de mano, porque si no quieren ser simples pagadores de nóminas, tienen que, tenían que reconocer a Nicolás. Tenían que reunirse con Nicolás. Tenían que pedirle a Nicolás de lo contrario. Todo ese populismo que los llevó al poder, que les hizo prometer lo que no estaban ciertos de cumplir, como decía el libertador, tenían que reunirse con Nicolás, porque este régimen es centralista, es desconocedor de las autonomías de las regiones, pisotea como les da la gana las competencias. Y fíjense cómo, en el caso del Zulia, hay una... está en el aire. ¿Qué va a pasar con el puerto? ¿Qué va a pasar con el aeropuerto? ¿Qué va a pasar con los viajes? ¿Se los quitan? ¿Se los ponen? ¿Qué va a pasar incluso con los órganos de policía? ¿Se las dejan? ¿Se las quitan? Es decir, los tiene Maduro agarrado por los que ustedes saben qué. Entonces, a los electos no les quedaba otra salida. ¿Qué reconocer a Nicolás? Y yo me temo que los pueblos que los eligieron o que los colocaron allí van a terminar dándole la razón, porque ¿qué pasa? Manuel Rosales le dijo a la gente que iba a resolver el tema eléctrico. A men del voto castigo, a men del voto castigo le iba a resolver el tema eléctrico. ¿Cómo lo resuelve si eso vale un bojo tal de dólares? ¿Un gobernador? No puede ni siquiera, porque Rosales dijo que iba a hacer compromisos con Colombia. Bueno, será cuando esté Petro en el poder. Porque con Duque, Duque no reconoce a Nicolás. Ni Estados Unidos reconoce a Nicolás. Entonces, todas esas promesas están en ascuas. Están en stand-by. Les prometieron que iba a resolver el tema del agua. Les prometió que iba a resolver el tema de la inseguridad. Un policía que gana cuatro dólares al mes. ¿Qué creen ustedes que va a hacer ahora? ¿Cómo lo resuelves tú siendo gobernador? No puedes. En este sistema tú no puedes. Porque en Venezuela no hay federalismo. No lo hay. Entonces, los eventos de ayer estaban anunciados. Estaban anunciados. No hay sorpresas tampoco. Una palabra que he usado mucho últimamente. Estaban anunciadas esas reuniones. Imagínense ustedes Morel. Morel Rodríguez. Por cierto, casualmente todos vienen de una década. Morel en Margarita. En Margarita, el tema eléctrico depende de la tierra. Porque la electricidad llega de tierra. ¿Cómo hace Morel para resolver el tema eléctrico? Tiene que arrodillarse a Nicolás. No le queda de otro. Ni siquiera el ferry no puede prometer. El agua viene de tierra también. ¿Cómo lo hace? Porque él en Margarita tiene plantas eléctricas y todo lo que usted quiera. Pero el componente vital, la inyección de dinero, viene de Caracas. La gasolina, todo. Entonces, ahora, este reconocimiento de los electos con Nicolás Maduro lo negaron. Muchos decían que no. ¿Cómo llamaron ayer a Nicolás? ¿Lo llamaron Nicolás o lo llamaron presidente? Pregunto yo. Ahora, ¿qué está pasando? Y los hechos son los hechos. Repito, yo no estoy haciendo aquí ninguna consideración. Hoy estoy siendo respetuoso. Los hechos. ¿Dónde está Guaidó? ¿Qué papelón está haciendo Guaidó? ¿Cómo queda el gobierno de Internet? Más de Internet. Yo le pregunto a los diputados que dicen que todavía son diputados de la Asamblea Nacional 2015. ¿Ustedes todavía creen que son diputados? Ahí está su jefe o sus jefes reuniéndose con Nicolás. ¿Qué creen ustedes? O sea, ya hay un reconocimiento de los resultados de diciembre de la Asamblea Nacional y de Nicolás. Eso no lo inventé yo. Son los hechos. Son los hechos. Y la gente está respaldando esos hechos. Yo hice una pequeña consulta ayer. Vamos a ver cómo van los números. ¿Cómo queda Guaidó? Porque mi pregunta es, entonces, perdonen, yo de verdad que no sé, no entiendo. Bueno, entender a Guaidó tampoco es una cosa fácil. Me reúno con Nicolás y le digo, señor presidente, mire, por ejemplo, yo supongo que Rosales le dijo, me vais a quitar el puente, los viajes, dejadme los viajes, dejadme el aeropuerto. Maduro, me imagino que Maduro le dirá, bueno, yo pongo, ustedes ponen la música y la bailamos como ustedes quieran. Si quieren merengue, quieren salsa, quieren cumbia, quieren reggaetón. Es decir, porque hay algunos por ahí que están pidiendo el revocatorio. Y entonces Maduro les dirá, bueno, conforme ustedes bailen, no me imagino de estos electos asumiendo una postura crítica de Maduro y pedir el revocatorio. A que ninguno de estos gobernadores va a pedir el revocatorio de Nicolás. No, no lo va a hacer porque Maduro los tiene agarrados. Si no, los pone solamente a pagar nóminas. Y eso no lo quieren ni ellos ni las ni los pueblos que los eligieron. Bueno, el reconocimiento. Entonces se reúne con Maduro y le dice presidente. Y después se van a reunir con Guaidó, también lo va a llamar presidente. O sea, yo no sé. Ahora, ¿qué diría Estados Unidos de este revoltijo que hay? Este es el problema de la oposición. La carencia de coherencia. O sea, si Nicolás es un impuesto, es un dictador, bueno, mantengan su postura. No, no, van para atrás, zigzaguean. Entonces, ¿qué dirá ahora los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos? ¿Quién está desconociendo a Guaidó como presidente? ¿Los mismos opositores? ¿O es que se van a reunir con Maduro y le dicen presidente y que después con Guaidó le dicen presidente? Eso es como cuando los matrimonios estos a veces que uno los ve en novelas, ¿no? Las telenovelas, sobre todo las mexicanas. O sea, se casa el tipo con alguien, pero tiene un amante y le dice, no, a la que quiero es a ti. Pero con la que se casó fue con la otra. Y a quien le da el reconocimiento es la otra. Y a quien le da los cobres es a la otra. O el dinero o los dólares. En Maracaibo decimos cobre. Y entonces, pero te amo a ti, mi amor. O sea, esto parece una novela de esas mexicanas trágicas, de la niña pobre, etc. Bueno, no sé. Y a todas estas, pero es que la cosa no termina allí. Entonces vamos a lo de Varinas. Vamos a lo de Varinas y miren lo que está pasando en Varinas. La cuna del chavismo, donde nació el charlatán de América, el mejor aliado del castrocomunismo. Hugo Rafael Chávez Frías. Su hermano era el gobernador, fue candidato y perdió. La gente no votó por él. Ya a los Chávez, para que ustedes, en Varinas a los Chávez ya no los quieren. Por todos los desmanes, por todos los abusos que han cometido los Chávez. Empezando por la mamá de los Chávez. Han cometido 200.000 abusos. Y los hermanos y los pleitos. Y cuando Chávez se cayó a golpe también con uno de los hermanos. En fin, todo eso es la comidilla en Varinas. Ahí está nuestro amigo Enrique López. O sea, nuestro director de información. Y desconociendo esos resultados, el CNE dice que había que volver a totalizar. Adolfo Superlano, por su parte, picado y no de culebra, dice que hay que volver a hacer elecciones. Que hay que volver a hacer elecciones porque el candidato es inhabilitado. O sea, el CNE pide totalización. Sin saber nada, la gente del CNE, el TSJ, anula las elecciones y convoca para el 9 de enero. Pero entonces el CNE dice que ellos desconocían la inhabilitación de Superlano. O sea, yo digo, Dios, ¿cómo es esto? Pero si para tú ser candidato lo primero que te verifican es eso. Ahora, inhabilitaciones, se demuestra lo que dijimos en este programa. Hubo un negocio de una parte de la oposición con el chavismo para las inhabilitaciones. Unas las engavetaron, la de Tomás, la de Montoya, la de Superlano, la de Florido. Esas las engavetaron y otras las dejaron vivas. Pablo Pérez, que ni su propio partido lo defendió. Entre otros, no pudieron ser candidatos porque le dejaron viva la inhabilitación. Hoy se demuestra que lo que decíamos, teníamos razón. Entonces, ahora resulta, sucede y acontece que no puede Superlano volver. O sea, hay que repetir elecciones porque el candidato que ganó estaba inhabilitado. Ahora, por allá salta Henry Falcón diciendo, momentico, si eso es así, en Lara también hay que volver a hacer elecciones. Y en Lara hay la característica que si sumamos el segundo y el tercer lugar, gana la gobernación Henry Falcón. Florido llegó tercero, pero según la sentencia del TSJ, estaba inhabilitado y no debía ser candidato. No hacía carry porque la almiranta, aún sumando el segundo y el tercero, no le gana. O sea, quizás allí es irreversible un resultado. De todas maneras, el factor de la unidad es importante. Ustedes se imaginan que en Lara vuelvan a hacer elecciones sin el molesto Florido que no tenía. Lo dijimos en este programa, Florido no tenía nada que buscar en esa elección. Nada hizo la comidilla en Lara. Entonces, fíjense ustedes cómo se enredan las cosas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque es mentira, señores. Allí no hubo elecciones. Ya esto no son ellos. Esto es mi consideración. Allí no hubo ni elecciones, ni hubo condiciones. Entonces, la oposición, los que se dicen ser opositores, los que dicen ser los legítimos opositores, que la mayoría de la gente no piensa así, chupen, chupen, porque ustedes se buscaron eso. Pero lo peor de todo, la comidilla peor, es que Guaidó, que estamos en condiciones, no queremos, no hay elecciones, el que dijo que no hay elecciones, el que no reconoce las elecciones, el que dice que no hay condiciones, no solamente llevó candidatos. Él y López hablaron mucho, pero en lo práctico llevaron candidatos. O sea, en el terreno meramente de los hechos, el propio Guaidó y López están reconociendo a Nicolás porque llevaron de candidato a Freddy Superlano, que no es santo de mi devoción, de paso, porque todavía no ha explicado lo del cúcutazo, nunca he debido ser candidato, pero es de la camarilla de Guaidó. Entonces, Guaidó se apareció en Varina, nunca recorrió el país como lo dijo, se apareció en Varina a respaldar a Superlano. Pero bueno, pala, perdón, lástima que, o sea, yo tengo un problema, que ni Rosales, ni Guaidó, ninguno me quiere dar entrevista. Yo no sé por qué, porque yo soy más bueno que el pan dulce. Guaidó dijo que no había condiciones, que no reconoce las elecciones, y entonces va a respaldar a Superlano. O sea, ¿cómo se llama esta obra, señores? ¿Cómo se llama esta obra? De verdad, que los voy a leer. Los voy a leer hasta los que siempre, aquí, mira, aquí hay un grupo que siempre ofende y dice hasta, verifican cómo pronuncia uno las palabras, imagínense. Entonces, no sé cómo definir esta obra. A última hora se dice que va a ser candidata la esposa de Superlano, nepotismo. Y otra cosa, con el tema de la renuncia de Argeni Chávez. Argeni Chávez, no estoy claro si no puede ser candidato, porque él dijo en su declaración, me separo, después dijo, renuncio. Pero eso no es óbice para que el PSV le diga, no, no, usted va a volver a ser candidato. No sé, creo que ahí puede haber sorpresa. Allí puede haber sorpresa. Lo cierto es que el chavismo no se quiere dejar quitar la cuna del charlatán. Gracias. 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 Gracias.